Perejil para quitar el mal aliento La halitosis, mejor conocida como mal aliento, puede ser una molestia muy vergonzosa en situaciones sociales. El perejil contiene sustancias químicas que ayudan a refrescar el mal aliento. Causas del mal aliento Muchas veces el mal aliento es producto de la falta de higiene oral. No lavarse los dientes regularmente hace que las bacterias en la boca tengan más tiempo para fermentar las partículas de comida. Esto produce compuestos tales como el sulfuro de hidrógeno, que provocan el mal olor. El fumar es otra causa común de la halitosis. Las infecciones crónicas de los pulmones, los riñones o del hígado, la diabetes y la sinusitis son condiciones médicas que pueden causar mal aliento. Ver también por qué sirve el perejil para quitar el mal aliento El perejil es un miembro de la familia de la zanahoria y es nativo de la región mediterránea. Perejil La clorofila en el perejil refresca el aliento al igual que otras plantas verdes. El perejil obtiene su color de un compuesto llamado clorofila. Esta sustancia tiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorias y ayuda a neutralizar las toxinas y contaminantes que ingerimos diariamente. La clorofila es un desodorante natural y es un suplemento recomendado para combatir el mal aliento temporal. La clorofila aparece como ingrediente activo en chicles y otros productos comerciales para el mal aliento. ¿Cómo quitar el mal aliento con perejil? Masticar unas ramitas de perejil después de las comidas es una manera fácil de obtener los beneficios de la clorofila para refrescar el aliento. El perejil se puede cultivar fácilmente dentro de la casa. Se planta en una maceta y se coloca en un lugar donde le dé el sol. Es importante notar que, al igual que los enjuagues bucales, el masticar perejil para quitar el mal olor de la boca solo es una solución temporal y no es para resolver el problema. Para curar el mal aliento es necesario mejorar la higiene bucal, dejar de fumar o consultar con el médico si padece alguna condición de salud que cause halitosis. 3. Recomendaciones para mejorar la higiene bucal 1. Visite a su dentista para que le ahoga una limpieza dental profesional y que le calce las muelas picadas. La placa y las caries son un cultivo ideal para las bacterias que causan el mal aliento. 2. Cepíllese los dientes todos los días, dos o tres veces al día. 3. Use hilo dental para limpiar entre los dientes, todos los días. 4. Ponga una onza de agua oxigenada en un vaso en el agua y haga enjuagues. Escupa el agua después. 5. Cepíllese las encías y la lengua ya que ahí se esconden muchas bacterias. 6. Enjuaguese la boca después de cada comida o merienda. Esto reducirá las partículas de alimentos o residuos, principalmente azúcar, que pueden conducir al mal aliento. 6. Precauciones. Si el mal aliento persiste a pesar de mejorar su higiene bucal y masticar perejil, consulte a su médico. 7. Contenido nutricional del perejil. Este humilde vegetal destaca por su riqueza en varios nutrientes. Es una excelente fuente de vitamina C, 133 miligramos. 7. Por cada 100 g. 1 tercio de taza de perejil contiene tanta vitamina C como una naranja. Es rico en vitamina K, 1640 mcg. 7. Por cada 100 g. Paréntesis importante para la coagulación y la salud ósea. Es el vegetal verde más rico en betacaroteno. Un importante antioxidante e inmunoprotector. Es una fuente excelente de calcio, 138 miligramos. 8. Por cada 100 g. Una taza de perejil picado aporta la misma cantidad de dicho mineral que un vaso de leche. Pero además, al aportar simultáneamente vitamina C y magnesio, la absorción del calcio mejora hasta 50 veces. Es una buena fuente de potasio, 554 miligramos. Por cada 100 g. Contiene más hierro que las carnes rojas, 6,20 miligramos. Por cada 100 g. Es una buena fuente de fibra. El perejil es una buena fuente de boro, un mineral particularmente importante para combatir la menopausia y mantener alejada la osteoporosis. Además, el perejil es una de las mejores fuentes alimenticias de flúor, otro gran fortalecedor de los huesos. Por si fuera poco, hay que señalar que el perejil aporta cantidades importantes de clorofila, sustancia que otorga color verde a los vegetales y que tiene propiedades antisépticas. El perejil, cuyo nombre científico es Petroselinum satibumpe, es una planta de la familia de las umbelíferas, del mismo grupo de plantas del cual forman parte el hinojo y el apio. Historia El perejil ha sido utilizado milenariamente como planta medicinal y como ingrediente culinario. Al parecer, es originario de los países asiáticos de la cuenca del Mediterráneo y se difundió gracias a su utilización como planta medicinal por parte de los griegos. En el mundo antiguo fue ampliamente utilizado, Hipócrates y Galeno lo mencionan en sus obras. El perejil silvestre era utilizado antiguamente por los anglosajones para tratar las fracturas del cráneo ocurridas en combate. En la actualidad se cultiva en todo el mundo, y se utiliza como ingrediente común en la preparación de numerosos platos culinarios y bebidas, a lo largo y ancho del mundo. El aceite esencial obtenido de las semillas, se utiliza como aromatizante en la industria cosmética, en la perfumería y en jabones.